aquí me encuentro en orlando en el 2023 mti y moviste esto son una cosita nueva que voy a traer este año solo quiero implantar unas cositas nuevas para mi negocio así que votar aquí hoy en el primer día cogiendo una clase instruyéndome pero voy a mostrar un poquito pues de lo que es hoy por mañana como quien dice es el evento como tal que son los exhibicionistas y pues vamos a estar trayendo un poquito más de contenido así que espero que les guste comenten de leche y denle like como siempre les digo y vamos allá las ¿Puedo hacer dos cosas? 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 ...automotiveprofitsacademy.com Automotiveprofitsacademy.com ¡Puedo hacer dos cosas! Música ¡Uepa! Aquí estamos pues en la hora de break, en la hora del lunch Esto está un besito bien corto hoy porque en verdad hoy son días de clase Día después de aprender un poquito más de lo que es este mundo de detailing, de las cosas, de los negocios, del marketing Pero ya mañana pues mañana va a estar grabando los exhibidores y todos los nuevos productos Y todo lo que hay en el mercado ahora el 2023 Así que sigan disfrutando Música 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 Gracias. 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 So what I'm going to share with you today is it's not a theory, it's not a system, it's not a process, it's not steps. I was performance based. I wanted to work hard and I wanted to play hard. And I started practicing that in my life. Every aspect of it. I wanted to give back to community. I wanted to give, give, give. I was a beautiful, I loved it. I lived out all of my wildest dreams and I kept that mindset growing. Now I'm going to tell you, I was in my early 20s. Come over. Can you see me? Please create your own. As close to me as you can while I learn as much as I can about you. Every time I do one of these keynotes, I dedicate it to Sunday. Gracias. Llegamos al final de este día de clases, pero mañana es un poquito mejor de contenido. Mañana vamos a estar viendo los exhibicionistas, viendo los nuevos productos que hay de detailing, y pues conociendo a mucha gente y dándole la vuelta a todos los booths que hay que hayan. Y que nos vemos mañana. Que disfruten.